Hola que tal bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube gracias por acompañarme en otra de mis recetas para esta ocasión les traigo un postre riquísimo que no se pueden perder y además les va a gustar muy fácil de preparar y que si que además estaremos utilizando la licuadora para preparar hoy les voy a compartir cómo preparar un pan de elote a mi estilo fácil rápido pero delicioso y los ingredientes que voy a estar utilizando para preparar esta receta son los siguientes yo voy a estar utilizando dos latas de maíz en grano una lata de leche condensada cuatro huevos una barrita y media de mantequilla y también una taza de harina regular de trigo un poco de canela en polvo y esencia de vainilla así que pues vamos a preparar este pan de elote que va a quedar para enamorar miren para el molde solamente lo vamos a poner un poco de mantequilla en el fondo de esta manera hasta asegurarnos de que el molde quede bien cubierto con la mantequilla ya que nuestro molde quedó bien cubierto de mantequilla de esta manera solamente le agregamos una pizca de harina y la vamos a esparcir por todo el molde y listo miren vean cómo quedó nuestro molde en mantequillado y enharinado ya solamente lo vamos a reservar y por supuesto ya tengo el horno precalentando a 380 grados fahrenheit por alrededor de 15 minutos en lo que preparo la mezcla para nuestro pan de elote pues como les dije para preparar la mezcla del pan de elote es súper fácil ya que estaremos utilizando el vaso de la licuadora lo primero que voy a estar agregando va a ser una lata y la mitad de la otra solamente voy a dejar la mitad del grano también voy a estar agregando los huevos después voy a agregar la lata de leche condensada también le voy a estar agregando la cucharita de esencia de vainilla un poquito de canela en polvo que se me fue muy mucho te pero no pasa nada y la mantequilla que yo la suavice un poquito en el horno de microondas solamente si están tiene la canela a mí se me fue se pasó de lanza y por último ya solamente le voy a agregar la taza de harina regular y ya solamente la voy a licuar por alrededor de dos minutos y medio hasta asegurarme de que todos los ingredientes quedaron perfectamente bien mezclados y listo miren así es como nuestra mezcla para el pan nos tiene que quedar huele delicioso ya por aquí tengo el molde listo ahora ya solamente voy a vertir la mezcla en el bol en el molde y ya que tengo toda la mezcla en el molde con el grano de maíz que me quedó le voy a hacer una pequeña capa de esta manera miren por la parte de arriba algo suave con mucha precaución tomándonos nuestro tiempo y agregándole una capa muy suave muy ligera y listo miren ya que el elote quedó de esta manera lo vamos a llevar a hornear lo voy a poner a hornear a 380 grados Fahrenheit por alrededor de a una hora miren vean como se está inflando el pan ya casi está listo aquí ya pasó exactamente yo le dio una hora al pan y ven ya cómo quedó ya solamente ya la apague y lo voy a dejar aquí otros 20 minutos adentro en el horno con el horno apagado y pues miren así es como quedó nuestro pan de elote bien suavecito y bien esponjoso miren vean con que suavidad se mueve vean está bien hidratado bien suavecito y de sabor está delicioso así que espero que esta receta les haya gustado no se les olvide darle like compartir y comentar y nos vemos en el siguiente vídeo que tengan un día maravilloso lleno de bendiciones y muchas gracias por acompañarme nuevamente gracias por ser parte de esta bonita familia hasta pronto